Desde el día en que te encontré Sé que terminó mi búsqueda El cariño que anhelaba En tus brazos no encontré Hoy me siento tan feliz En mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Mientras que conmigo estés Hoy que te encontré No cambio por nada La felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Hoy que te encontré Sé que eres mi todo Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro ¡Ay, chiquita! Sé que eres mi todo Hoy me siento tan feliz En mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Mientras que conmigo estés Hoy que te encontré No cambio por nada La felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Al saber que me amas Hoy que te encontré Sé que eres mi todo Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Y te voy a querer Me dejas Me dejas Dejándome solo y perdido Mi vida no encuentra sentido Muy triste está mi corazón Yo siempre Te quise con amor Y amé como a nadie en el mundo Ahora me dejas sin ti Regresa Porque esto te dejé Acabar Mi alma te llora en silencio Se está muriendo por dentro Sufre por tu amor Regresa Regresa Porque esto te dejé Me dejas sin ti Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu cuerpo Vuelve por favor Vuelve por favor Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu aliento Regresa Porque esto te dejé Porque esto tiene que acabar Sigo extrañando tu aliento Mi alma te llora en silencio Mi alma te llora en silencio Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu cuerpo Sigo extrañando tu cuerpo Vuelve por favor Sigo extrañando tu aliento 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 Fíjate Como tengo los ojos Ya sin vida, sin miento Ya de tanto llorar Fíjate Cómo tengo las manos Tengo dolorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me dieras Te pondrías a llorar De tristeza y no más Te pondrías a llorar Te lo juro por días Te pondrías a llorar Ay, fíjate chiquita Fíjate Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me dieras Te pondrías a llorar De tristeza y no más Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Me siento solo enamorado y triste Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber La realidad Presiento que lo que tú me dijiste Aquel ayer No fue verdad Me siento solo enamorado y triste Quiero saber Quiero saber La realidad La realidad Presiento que lo que tú me dijiste Aquel ayer No fue verdad Mi vida Todo mi cariño Todo mi cariño es tuyo Ven a calmar Este dolor Pues fuera Siempre para mí un orgullo Al disfrutar De nuestro amor Mi vida Todo mi cariño es tuyo Ven a calmar Ven a calmar Este dolor Pues fuera Siempre para mí un orgullo Al disfrutar De nuestro amor Lo que yo queremos Ven a calmar Es libre De nuestra vida Toda tu feelings La realidad En calmar En calmar La realidad De mi cariño es tuya Quiero ver Ven a calmar Por mi cariño Música 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 Tú a veces dices que sí, luego dices que no, no te puedo entender Yo, te ofrezco mi calor No me importa saber, que existe otro querer Es que me gustas, para darte mi amor A ti te gusta, te gusta mi calor Es que me gustas, y no hay nada que hacer Música Sin remediarlo, sin oculparlo Tú me gustas, mujer Música Ay, es que me gustas, chiquita Música 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 A tu lado al bailar, contemplaba tu cara, era linda en verdad Música 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 Diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti ¿Quién iba pensando que aquella noche en que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti? A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando Diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti ¿Quién iba pensando que aquella noche en que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti? Música Música Se me fue la huila que volaba yo Me di mucho y lo que se me perdió Música Ahora me pregunto, me pregunto yo Música ¿Dónde está la huila que volaba yo? Música Música Le pregunto al viento por dónde andará Música Andará cruzando por el alcho mar Música Hasta a mí se me hace que le ademista Música Música Se me fue mi huila Música Música ¿Dónde está mi huila? Música Ahora me pregunto dónde está mi amor Música Le pregunto al cielo Música Música Le pregunto al viento Música Música ¿Dónde está la huila que volaba yo? Música 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 Te vi pasar Música Con uno que no conocí Música Hoy triste me quedé Música Lo sorprendí Que tú me quisiste deshablar Pero él no te dejó Música Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendes Te sigo Música Por eso yo Te sigo queriéndote a ti Música Siempre en mi alma estás Música 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 Tú que me dejabas Y yo que te esperaba Y yo que tontamente Siempre te quedé Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Música La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Música Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Música Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Quiero volverte a ver Música Música Siento que me desgarras El alma entera Música Música Pues que por ti no pasan Las primaveras Música Que son las que hablan De eso en el corazón Música Siento en el alma Siento en el alma Rota un dolor Profundo Música Que no puedo arrancarlo De mi existir Música Ahora pienso en las copas Y que en el mundo Música Todo está preparado Para sufrir Música 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 Quiero conformar tus besos Quiero sentir tu calor Quiero que regreses a mi lado Pa' besarte una vez más Música Música El tiempo que pasa es largo Te extraño cada día más y más Música Ya ves que estoy arrepentido Me muero de no verte aquí Música 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 Chiquita Música Música Los tiempos que estuvimos juntos Música Quisiera volverlos a ver Música 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 Yo tenía dos corazones Y los dos de los de aquí Música Amorcito de mi vida Música 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 Tú has sido mi consentida, desde que te conocí, así vienes desde el cielo, designada para mí. De los dos corazoncitos, me mandas uno pa' atrás, me mandas tu vida entera, para amarte más y más. Qué lindos son los amores, cuando se aman de verdad, se entregan dos corazones, para no olvidarse más. Dios que tenga en el cielo, Samsonite, de parte de tu amiga de siempre, Linda Escobar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Ni siquiera un instante, ni siquiera un instante, te adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria. Se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria. Se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. No te dejaría un momento. No te dejaría un momento. Ni siquiera un instante, te adorar. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Música 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 Música